de la empresa prestadora de servicio al producto de Cantarillado en Florencia Cervá, quien da a conocer de su stand aquí en las ferias ganaderas. Doctor Juan Francisco, bienvenido a Caquetá Noticias y contémosle un poco a los seguidores cuál va a ser la participación de Cervá en Expo Florencia 2017. John, buenos días y buenos días a todos los seguidores de Caquetá Noticias. Estamos aquí presentes en Expo Florencia, la feria del Caquetá, uno de los espacios comerciales y de posicionamiento más importantes que tiene el departamento y lógicamente la capital, Florencia, para celebrar nuestros 25 años. Cervá está aquí de fiesta, estamos aquí esperando a que los ciudadanos vengan a visitar nuestro stand para que conozcan un poco más de la empresa de servicios públicos que tienen acá. Queremos que disfruten de unos espacios interactivos, de unos archivos históricos que tiene la empresa y que conozcan algo de la tecnología que estamos manejando en estos momentos dentro de Cervá FSA ESP. Entonces no me resta más que invitarlos a que disfruten del stand, a que vengan, a que nos visiten y también a que pasen con su familia y con los niños que tenemos algunas sorpresas muy bonitas para ellos. Gerente, ¿la gente va a saber del procedimiento que realizan para el tratamiento del agua para que llegue en óptima calidad para el consumo humano a sus casas? Sí, John, eso es lo que queremos. Precisamente nos hemos dado cuenta que hay mucho desconocimiento acerca del tratamiento que hacen, que los florenciados no conocen cuál es el tratamiento y a veces tienen dudas de la calidad del agua que les llega. Nosotros estamos seguros porque monitoreamos el líquido diariamente y queremos que todos los florencianos conozcan los procedimientos que nosotros realizamos. ¿Cuál es la invitación a todas las personas para que vengan, se acerquen acá al stand de Cervá en Expo Florencia 2017 y conozcan el proceso? Bueno, la invitación es a que todos los ciudadanos se acerquen al stand, nos visiten, conozcan y disfruten un poco con nosotros. Muchas gracias al doctor Juan Francisco Barrios, que es el gerente de Cervá y da a conocer de la presencia de ellos con su stand aquí en Expo Florencia 2017. Soy yo Martín y por lo mando para Caquetá Noticias. Hola, hoy conoceremos algunos tips que contribuyen al ahorro y uso eficiente del agua. Cerrar la llave mientras se cepilla o afeita. Mientras enjabona. Cerrar la llave mientras enjabona los utensilios de cocina. Inspeccionar que no hayan fugas en el conducto de agua. Un mensaje de Cervá. Agua, valiosa como la vida. Del 12 al 16 de octubre, Florencia, la puerta de oro de la Amazonía colombiana, da la bienvenida a expositores, caballistas, ganaderos y turistas. Expo Florencia 2017, la feria del Caquetá en su versión 55. Esta vitrina comercial más importante del sur del país. Exposición equina grado A, bobina, canina, concurso de la vaca lechera, cabalgata, muestra artesanal, artística y cultural. Se te invitan a una feria. Expo Florencia 2017, la feria del Caquetá. Entraba gratis. Invitan. Gobierno con usted hacemos más por el Caquetá. Alcaldía de Florencia. Comité de Ganaderos del Caquetá. Cofema. Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá. Universidad de la Amazonía. Y Pasión Caquetá. Universidad de la Amazonía. Universidad de la Amazonía.